...interlocución con el gobierno federal. Eso lo único que va a generar es polarizar más las cosas. Hay alternativas para resolver esto. Entonces, si planteamos el Senado, que se atienda, pues está generando un conflicto por todos lados. Y esto es una cadenita. Hay zonas de electricistas, que del salario de los electricistas dependían pues toda la cadenita de comercio productivos y van a empezar a llegar al Distrito Federal de distintas partes de nuestra zona. Todas estas gentes de los comercios, con trabajadores, los próximos días. Vendrán al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda. Y que den la cara, ¿no? Dicen que somos privilegiados. El salario de los electricistas en promedio es de 6.660 pesos mensuales. En promedio. El salario del director de la empresa es de 240.000 pesos mensuales. Entonces, ¿quiénes son los privilegiados? Todos, como nos ha señalado el Ejecutivo Federal. Y nos señalan todos, han hecho una campaña que se está evaluando todo el daño moral, una campaña criminal. La empresa, así la han querido siempre tener, tiene más de 100 años, y ahorita con tres años de administración del Ejecutivo, ya está quebrada. ¿Quiénes son ellas? Los responsables, ellos o nosotros. Entonces, si planteamos del Senado de la República una respuesta, Senador Navarrete, con respeto lo decimos, que no estamos dispuestos a que se pisoteen los derechos del sindicato, ni de los trabajadores, ni de su contrato colectivo, ni de la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que nos van a decir, como lo dijo Gobernación, pues esos son asuntos jurídicos que lo resuelvan los tribunales. Y entonces sabemos que los tribunales, pues tenemos demandado a Luz y Fuerza del Centro por retención de impuestos a los trabajadores de manera ilegal. Todo el producto de su trabajo se los han estado quitando por modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. De subsidios que teníamos al trabajo. En cero los cheques de los trabajadores. Tiene tres años que demandamos a Luz y Fuerza ante la Junta Federal y no hay respuesta. Pero un tema de un asunto electoral interno, rápido le dio entrada a la Junta Federal, luego programaron las audiencias y pruebas y sacar dictámenes en menos de un mes. Entonces, el día 30 tenemos nuestra audiencia en la Junta Federal y vamos a estar los 44 mil despedidos en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Y los 22 mil jubilados que también están afectados con este decreto. No se evaluaron las consecuencias y vamos a continuar en este movimiento. Pero sí pedimos del Senado a la República la intervención para resolver este conflicto antes de que genere un problema mayor. Agradecemos la exposición de Martín con la amplitud que lo ha hecho. Y déjenme hacer algunos comentarios muy generales y pedirle a los señores senadores que me acompañan que pudieran complementar los puntos de vista. En el Senado hemos estado muy atentos al tema que nos ocupa desde que ocurrió ese patídico fin de semana. Ustedes saben que el Senado es un órgano plural que cuenta con seis grupos parlamentarios. Solo para el conocimiento de ustedes tenemos un... una integración en donde el Partido de Acción Nacional tiene 51 senadores de 128 el Partido de Revolución Institucional cuenta con 33 senadores el Partido de la Revolución Democrática con 26 el Partido Verde con 6 el Partido de Trabajo 5 Convergencia 5 y hay dos senadores sin grupo parlamentario. Es la composición plural del Senado. Y aquí hay debates intensos sobre temas del más diverso tipo no solamente sobre las leyes que de por sí hay nuestra obligación proyectos, reformas sino que hemos hecho un acuerdo interno para que los temas más importantes del país puedan debatirse y discutirse en la perspectiva de cada grupo parlamentario. Y así ha ocurrido. Están preparándome un disco aquí en Comunicación Social para que ustedes se lleven y puedan observar el debate que hubo aquí en el Senado con el posicionamiento de los seis grupos parlamentarios respecto al tema de la compañía de Luz y Fuerza del Centro su relación contractual con el ESME y la decisión del gobierno con su decreto. Hay opiniones diferenciadas ustedes lo saben perfectamente del Senado. Hay opiniones que han avalado lo que el gobierno ha hecho. Hay opiniones que critican duramente lo que el gobierno ha hecho. Hay posiciones políticas diferenciadas como plurales el Senado. Pero estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios podrán entender que hay molestia e indignación por lo ocurrido y yo agregaría como una opinión personal los trabajadores que han sido rescindidos y corridos literalmente de su fuente de trabajo tienen derecho a la legítima defensa. Este es un derecho constitucional de cualquier mexicano que dé afectados sus derechos más elementales. Y aquí se está afectando un derecho fundamental el derecho al trabajo ni más ni menos por principio puede haber una larga lista más de afectaciones a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Hay argumentos que el gobierno ha dado y se han difundido profusamente. Yo quiero decirles una cosa en el Senado nadie nos impresionamos por la campaña mediática lamentamos que hay una campaña de esta naturaleza pero en el Senado no nos impresionamos porque tenemos muy claro de qué se trata y entendemos que hay razones encontradas una razón del gobierno que argumenta lo que ha venido diciendo públicamente para justificar la medida y la opinión de los trabajadores y de otros sectores de la población no solamente trabajadores del ESME que tienen su propia opinión crítica respecto a lo que pasó lo que no puedo dejar de subrayar es que en el Senado hay una enorme preocupación porque el país no está para más de 40 mil desempleados en la calle sin derechos hay una situación social difícil en el país una situación económica acumulada grave una afectación del ingreso de muchas familias en el país que se nota en el último año particularmente los niveles de desempleo en los que hemos llegado son altísimos y muy preocupantes porque trabajadores desempleados en la calle familias sin ingreso son como pasto seco a donde cualquier cerillo puede desatar un incendio o o Gracias por ver el video.